Hola, espero estén bien. En este nuevo video voy a explicarles cómo pueden insertar un audio en el Gineally que estén trabajando. Puede ser en tipo presentación, tipo infografía, en cualquier tipo que tengamos. Para ello lo que vamos a hacer es que en el panel izquierdo, como podemos ver dice texto, imagen, elementos interactivos, pero la que nos va a interesar es la que se llama insertar. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se pueda tal vez visualizar. Me ayuda un toque el navegador. Si no, pues es el que estoy señalando con el mouse. Entonces vamos a marcar este que está aquí. Entonces presiono ahí y acá aparecen distintas opciones, audio, video y otros. Esto pues nos sirve para incrustar contenido web de otra manera. Eso es un poquito más elevado, pero las básicas, básicas son agregar audio y video. Entonces, para estas pues lo que hacemos es lo siguiente. Si por ejemplo tuviéramos que subir una pista de sonido, tiene que ser mediante un enlace con otro servicio. Pero si queremos insertar un audio de nosotros, es decir, una grabación mía, por ejemplo, como la voz que estoy utilizando ahorita, lo que hacemos es que presionamos donde dice click para generar o grabar pues un audio. Entonces presiono ahí y automáticamente tengo 10 minutos para grabar. Desde el momento en el que yo lo toqué, por ejemplo, ahorita todo lo que estoy diciendo está siendo grabado. Para detenerlo, lo que hago es que le presiono nuevamente el cuadrito. Y abajo se genera el audio. Noten que automáticamente se está pues pegando, ¿verdad? Eso significa pues que aquí lo que hacemos es que podemos poner el audio más arriba, más abajo, es igual que cualquier otro elemento. Igual puedo fijarme cómo quedó al presionarle este botoncito aquí, en el panel pues del lado derecho. Entonces presiono en el panel del lado derecho el botón de reproducir. Y automáticamente tengo 10 minutos para grabar. Y ahí puedo validar, ¿ok? Tal vez ustedes ahorita lo escuchan o no lo escuchan, pero la idea pues es validar esto, ¿verdad? Igual puedo correrlo acá para recortarlo si fuera el caso. Ahí pueden modificarlo, ¿ok? Noten que también se puede generar como que se repita continuamente, ¿verdad? Puede ser que eso sea un poco cansado, ¿verdad? Dependiendo del caso, ¿verdad? Y pues hacer la autorreproducción, ¿verdad? Esto yo pues lo recomiendo que lo dejemos así y que le indiquemos al estudiante y reproduzca, o la persona pues reproduzca la pista de sonido aquí. O sea que agreguemos algún texto y que le pongamos eso. O bien de que simplemente lo dejemos ahí, pero sí esa es mi recomendación. Tal vez ponerle alguna animación bien bonita. Recordemos que tenemos el botoncito de asteroide, como les había explicado en los otros videos, para que le hagamos alguna animación. Entonces, por ejemplo, podemos hacerle alguna animación como continua para que se sepa que eso tiene que tocarse o algo, ¿verdad? Entonces, es como recomendación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre como esta opción. Ok, tal vez lo pongo por acá arribita. Y al ponerlo en vista previa, tengo la pista de audio, y ahí pues, por ejemplo, tengo ese parpadeo. Entonces ya sé que, si yo le doy acá, tengo una pistita de sonido que tengo que reproducir. Ok, igual hay otros elementos, noten en el caso de estos interactivos, ¿verdad? Pero esa es una forma, pues, de interactuar. Y muy bonita, a diferencia de PowerPoint, ¿verdad? Que uno no puede, tal vez, agregar pistas de sonido así. Ok. Igual, cualquier consulta o comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Y estamos ahí al tanto. Hasta pronto. ¡Gracias!